Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Me habéis pedido muchísimo este vídeo Black, han salido unos guantes nuevos Pero realmente no sé cuáles combinan mejor o peor Con mis skins, por favor Puedes hacer un vídeo viendo todos in-game Y decirme qué combinación les sentarían bien Pues en este vídeo, chavales, lo vais a tener He inspeccionado la gran mayoría de guantes, ¿vale? Y en este caso he encontrado la mayor cantidad de combinaciones posibles No he puesto todas porque si no el vídeo duraría muchísimo tiempo Pero así os hacéis más o menos una idea, ¿vale? Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a investigar estos guantes, inventario y skins ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver estas combinaciones de guantes y skins Como os he explicado antes, chicos y chicas Yo he encontrado estas combinaciones Y si sabéis más, si queréis alguna combinación nueva en el canal Por favor dejármela en los comentarios Y además, también tengo que decir una cosa Y es que de todas las combinaciones que haya de guantes y skins Quiero que elijáis vuestra favorita Y la más votada en los comentarios la traeré en el canal Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver estos guantes y combinaciones En este caso vamos a empezar con los Sport Globes Globes, perdonad, Vice ¿Por qué motivo? Porque pienso yo que estos guantes combinan con absolutamente todo Le puedes poner un Carambit Fade También hay armas que son rosas como la M4-1S de Zymator También está la CZ, evidentemente la CZ rosa De un par de cajas anteriores También está la Akaneon Revolution que es rosa Estos guantes son una auténtica pasada para combinar Y no me extraña que sean de los más caros De hecho ahora mismo estoy mirando los precios Y Fiel Tested los guantes Atención, los más baratos están a 800€ Y Minimal Wear se van a 1350€ Es una locura Ya sabéis que el precio irá bajando poquito a poco Luego, venga, vamos a seleccionar estos guantes Porque me han sorprendido mucho Los Sport Globes Amphibius ¿Por qué me han sorprendido mucho? Antes, por ejemplo, cuando tenía un cuchillo Brightwater La verdad que no me gustaba nada Porque resaltaba demasiado Y ahora con estos guantes pegan Pero increíble Uno de mis colores favoritos es el azul Y me estoy planteando muy seriamente Pichar estos guantes con un cuchillo que combine bien Además, hay armas que pueden también sentarle bien Como el M41S que habéis visto Como USPs azules Hay un montón de armas azules También AVPs, por supuesto Así que tenemos esos guantes en consideración Ahora vamos con mis guantes favoritos Pero aquí me he encontrado un problema Los Specialist Glove Fade En este caso, como veis con el Marvel Fade Quedan increíbles Son una auténtica pasada También con la Glove Fade queda muy bien Pero realmente, ¿cuántas combinaciones le pueden quedar bien a estos guantes? Yo os he puesto las mejores Pienso que con el cuchillo Marvel Fade queda increíble Pero me gustaría saber en los comentarios Que armas pondréis con esta combinación Ahora vamos con los Sport Globes Omega Son mis guantes amarillos favoritos Más que los que me tocaron Y el motivo es muy simple Con estos guantes tú sí puedes combinar cuchillos Tiger 2 También puedes poner armas como por ejemplo La AK-47 fue el Injector También puedes poner la M4 Que estáis viendo a continuación Puedes poner un montón de armas En el caso de mis guantes Que si no me equivoco son los Transport Solo puedo combinarlos con skins Que tengan amarillo más pálido Como por ejemplo los Cuchillos Lore La Dragon Lore evidente también está ahí Pero ya está Es que como digo Estos guantes amarillos quedan muchísimo mejor En comparación con los que me tocaron Vale Y ahora vamos con unos que también quedan muy muy bien De hecho le tocaron a Stacks Que son los Polygon Vais a flipar con las combinaciones Porque yo no me esperaba para nada Que estos guantes quedaran tan bien De hecho los Moto Globes Yo siempre he dicho que son de los guantes más feos Y en este caso quedan muy muy bien Con el Doppler por ejemplo También ese azul que tiene con las skins Que estáis viendo a continuación Queda increíble Así que estos guantes Es decir que el precio no es tan elevado Como los otros que hemos visto antes Por ejemplo Los Field Tested están a 316 Hay que tener también en consideración Que hay guantes que se degastan mucho más que otros Así que siempre cuando vayáis a comprar Inspeccionar Porque a lo mejor estos guantes Field Tested Tengan un buen estado Un buen flow Quedan muy muy bien Y no hace falta irte a los Minimal Wear Y ahora vamos Con unos guantes Que me están poniendo muy nervioso Porque son los Driver Globes King Snape Los blancos Los que más os han gustado De los que más os han gustado Hay un montón de armas azules O sea perdonad Blancas Estoy en la mierda Hay un montón de armas blancas Que estaréis viendo a continuación Que quedan increíbles Por ejemplo La M4-1 SMK Industries También está la USB Roan Rush Que la tengo yo Y quedarían increíble El caso es que realmente Lo blanco combina con todo ¿No lo pensáis? Yo pienso aquí Que pueden existir miles de combinaciones También os he puesto cuchillos Vanilla ¿Vale? En su Por ejemplo Un carambiz Un Bowie Creo que os he puesto Que quedan también francamente bien Y estos guantes Atención Están a 1500€ Minimal Wear Se venden muy muy caros Y Field Tested A 550€ No he visto muchas combinaciones Es el Youtuber con estos guantes Por eso me gustaría saber Si vosotros pensáis Que existen tantas Como la gente dice O por el contrario No pensáis Que son de lo mejorcito ¿Vale? También tenemos Estos Driver Globes Imperial Plate Son unos guantes morados Que pueden combinar muy bien Con las armas moradas Que hay un montón También pueden combinar muy bien Con los que harán Big Doppler En su fase En la que tiene más morado Y son unos guantes Que hay mucha gente Que ha dicho Que la tela No le gusta nada Porque parece Yo que sé Una manta De estas típicas Que tiene de andar por casa O el típico mantel Que tienen vuestras abuelas ¿No? Porque no sé Este cuadraditos Y realmente Respecto a mis guantes Más o menos favoritos Yo creo que ya he dicho Todo bueno No me falta perdonar Disculpad Los Specialist Globes Crimson Web Son unos guantes rojos Que además Evidentemente De los cuchillos Que hay Crimson Web Que el problema que tienen Que son bastante caros De hecho Factory New Olvidaros Porque son muy muy difíciles De conseguirlos Hay un montón De armas rojas Que le quedan muy bien También habéis visto Que he puesto La K Orbis Pero podría haber puesto La K Blue Sport También ha salido La MP7 El Blue Sport Hay muchísimas cosas Con las que podemos Combinar estos guantes Así que también Estaría dentro De mi lista De favoritos Y ahora lo que voy a hacer Es poneros Un repaso De todos los guantes Que bueno Que hay en el juego Alguno me faltará Pero porque no he encontrado Ninguna combinación Para que me digáis Siendo en estos Cuales os gustan Más o menos Porque por ejemplo Ahora mismo Estoy viendo Los Handcrafts Overprint Que me parecen Unos guantes preciosos Con la K Frente brumoso Se me empalma Literalmente Quedan súper bien Pero el problema Es que combina Con muy poquitas cosas Y eso me pone Muy mala hostia Porque como estáis viendo A continuación Hay un montón de guantes Que realmente Combinan muy bien Con una Dos skins Pero ya está Yo pienso que Los mejores guantes Son los que tenemos Que tener más En consideración Son los Vice Los Bueno los primeros Habéis visto Los blancos También Los que combinan Con el Tiger Porque realmente Puedes poner Un montón de armas Y por el contrario Como estáis viendo Con el resto He puesto Una Dos armas Etcétera Etcétera Pero como digo Esto es meramente estético Este vídeo va destinado A aquellas personas Que quieran Que su inventario Se vea bonito Que cuando juega La verdad Se encuentre Pues cómodo Con los colores Que ve Etcétera Etcétera Y bueno Yo pienso que Esta caja de guantes Ha sido bastante mejor Mientras estáis viendo todo Porque es un montón de skins Pienso que esta caja de guantes Ha sido bastante mejor Que la anterior No sé que opinaréis vosotros Pero yo He salido muy contento De hecho me alegra Que hayan añadido Guantes Como por ejemplo Los Arboreal Que combinan muy bien Con cuchillos muy baratos Como son los Boreal Forest También hay un montón de armas Como la USP Overgrowth También está la M4A1S Que no me acuerdo Como se llama Que también es de bosque Y a lo mejor De lo que digo No hay gente Que se pueda gastar Evidentemente 800 euros 1000 euros En guantes Que sean una auténtica pasada Pero las combinaciones baratas Siguen estando ahí De hecho ahora mismo Estoy viendo los precios Este vídeo Lo estoy subiendo el sábado Vale Ya hace más de una semana Que han salido La caja Y por lo tanto Los precios van a bajar muchísimo Sobre todo Porque ya se van a empezar A vender las armas En Opeskin Como sabéis Cuando salió la caja Tenías que esperar una semana Hasta poder vender Los ítems A este tipo de páginas Y como digo Ahí van a bajar Una barbaridad Los precios Así que ahora Si tenéis curiosidad Podéis ir investigando Pero como digo Cuanto más esperéis Mejor Vale Podéis ahora mismo Elegir vuestro inventario Favorito Podéis elegir Que combinación Os gusta más Esperar unos meses Y ya está O sea Como digo Hasta que salga la siguiente caja Va a faltar un montón de tiempo Yo calculo En mi cabeza Vale Esta caja Ha salido en febrero Que hasta mayo No tendremos algo Mayo, junio No tendremos algo Este es de mi punto de vista Ahora viene sobre todo La remodelación De mapas El cual ponemos El cual quitamos O por favor El source 2 A ver si Valve Ya en estos meses Se puede centrar más en el juego Y no tanto como digo En las skins Y en los guantes Así que Yo creo que está todo dicho Chavales Espero que os haya gustado El vídeo de corazón Ha sido un vídeo Que ha llevado muchísimo esfuerzo Imaginaros grabar Todo esto Ha sido una auténtica pasada Y nada Daros las gracias Por el apoyo Como digo Vuestros guantes favoritos Y skins favoritas Dejármelas en la descripción Para traeros ese inventario Y nos vemos en el siguiente vídeo Como digo En los comentarios Comentar Que es lo que os ha gustado Más o menos Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!